Con el fin de recibir el Año Maya IK, un grupo de sacerdotes mayas cede en un sitio en la Reserva Ecológica El Corchito para realizar una ceremonia que también tuvo el objetivo de concientizar a los asistentes sobre el cuidado del medio ambiente, informó Alicia Uyoki Ruiz, promotora cultural y coordinadora del evento. Se lleva a cabo la celebración del Año Nuevo Maya, entonces se reúnen diferentes sacerdotes que salen de diferentes municipios de aquí de Yucatán precisamente para llevar a cabo esta celebración tan consagrada, tan sagrada que era para los mayas antiguos y que ahora los mayas actuales quieren seguir llevando a cabo, ellos se coordinan precisamente para llevar a cabo este tipo de consagraciones y de ceremonias sagradas mayas. Comentó que recibieron el apoyo y facilidades del Patronato Cultur para realizar la ceremonia. El evento inició a las 12 del día, ya que según comentan los sacerdotes, es cuando el Año Nuevo entra. Más adelante, a las 4 de la tarde, los participantes encendieron el fuego ceremonial en el estacionamiento del Corchito para concluir las celebraciones. El Año IK significa el Año de los Vientos, el cual predominará durante el resto del año. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.